¿Te gustaría tener un software que sirviera para crear tu propio código QR, para hacer el menú digital de un restaurante o para que tus clientes te puedan pagar desde su celular? Con el Masterclass, el negocio del software White Label, aprenderás a crear un software para ti, para vendérselo a una empresa, agencia o para lanzarlo como software SaaS y que te hará facturar a lo grande con unos costes mínimos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.